Hola a todos, mi nombre es Cristian Estela, soy Customer Engineer en Google Cloud. Les doy la bienvenida nuevamente a Guías Técnicas para Startups de Google Cloud, una serie de videos que ofrecen los conocimientos técnicos necesarios para establecer, desarrollar y hacer crecer el negocio en forma exitosa y sustentable en Google Cloud. Este episodio se centra en cuestiones de facturación y la configuración de alertas y también veremos cómo optimizar costos en Google Cloud, el tema favorito de todos. La buena noticia es que Google Cloud hace que las tareas de administración y optimización de la facturación sean muy sencillas. En este video veremos recursos y organizaciones de Google Cloud, administración y conceptos de facturación, descuentos por compromiso de uso, COD, y descuentos por uso continuo, SUD. Recursos adicionales, entonces empecemos a explorar Google Cloud juntos. Aquellos que sean nuevos en Google Cloud deberían ver el video 2 de la serie ya que trata sobre los recursos, organizaciones y permisos de Google Cloud. Esos conceptos serán de vital importancia a la hora de definir la administración de facturación. El administrador de la facturación no es solo responsable del pago de las facturas, también está a cargo de administrar los instrumentos de pago, habilitar la exportación de facturación, ver la información de costos y administrar otras funciones de usuario vinculadas a la cuenta de facturación. La forma en que se cobra y factura la computación en la nube representa un cambio en la mentalidad tradicional de las empresas. En vez de tener un gasto fijo por la instalación de un centro de datos, se factura en forma mensual según el consumo, la gestión de costos es algo distinto. Por eso lo veremos cuando analicemos las cuestiones de presupuestos y alertas. Para poder vincular un proyecto a una cuenta de facturación necesitarán permisos tanto del proyecto como de la cuenta de facturación. Las funciones mínimas que se requieren son usuario de cuenta de facturación. En la cuenta de facturación y administrador de la facturación del proyecto, en el proyecto o recurso. También pueden utilizarse permisos superiores como propietario del proyecto, pero no son necesarios en el diseño de privilegio mínimo. Hablando de permisos, es importante mencionar que al crear una nueva cuenta de facturación, el usuario que está a cargo de crear esta cuenta suele también contar con la función de administrador de perfiles de pagos. En el perfil de pagos, si necesita asignar la función de administrador de la cuenta de facturación a otra persona, por ejemplo, si alguien deja la empresa, recuerden también cambiar la función de administrador de perfil de pagos. La cuenta de facturación se utiliza para pagar los proyectos. Es posible crear proyectos sin una cuenta de facturación con alguno de nuestros productos gratuitos. Preveremos prestar atención a los límites de cuotas. Para una operación sin límites, el proyecto debe tener una cuenta de facturación asignada. La cuenta de facturación es donde se depositan los costos y cargos y representa la relación legal del cliente con Google. La cuenta de facturación es tanto una entidad legal como financiera. Una organización puede ser titular de una cuenta de facturación principal, pero la obligación contractual entre Google y el cliente se da a nivel de la cuenta de facturación. Existen dos tipos de cuentas de facturación. Cuenta facturada o sin conexión es una cuenta que factura en forma neta, generalmente cada 30 días y se vincula a la firma de un contrato. Cuenta de servicio automático o en línea. Es una cuenta que se registra en forma autónoma con tarjeta de crédito, débito o débito directo y se cobran a medida que los pagos vencen. La mayoría de las organizaciones tienen una única cuenta de facturación. Aunque algunas tienen varias cuentas de facturación, aquellas que tienen más de una cuenta de facturación suelen hacerlo por cuestiones legales y contables, o bien porque necesitan pagar en diferentes monedas. Tengan en cuenta que utilizar varias cuentas de facturación puede causar más gastos y dificultar el seguimiento y la administración de cuentas. Un proyecto solo puede tener una única cuenta de facturación, pero se puede vincular a la misma cuenta de facturación a diferentes proyectos. La cuenta de facturación se administra desde la consola de Google Cloud. Una cuenta de facturación tiene roles y permisos específicos de Google Cloud, pero también contamos con perfil de pago, un recurso de facturación de Google Cloud para otros servicios como Maps, Ads, etc. La cuenta de facturación está vinculada a un perfil de pago que podemos ver y administrar desde pay.google.com. En esencia, es un conjunto de datos de facturación, como dirección de correo y formas de pago de una organización. Analicemos cómo se ve en la consola. Esta es la interfaz de la cuenta de facturación. En la parte superior vemos el ID de la cuenta de facturación que se genera para cada uno de ustedes. Como administradores de la facturación, podemos tener a más de una persona. También este usuario puede agregar a personas y usuarios adicionales y asignar permisos directamente en la cuenta de facturación. Cada proyecto que crea está vinculado a una cuenta de facturación. Aquí pueden ver todos los proyectos vinculados a esta cuenta de facturación en particular. Al crear un nuevo proyecto, el sistema nos preguntará con qué cuenta de facturación queremos asociarlo. También contamos con la opción de suspender un proyecto en cualquier momento para detener la facturación. Es importante recordar que las cuentas de facturación y los proyectos no necesitan formar parte de la misma organización. Basta con que un usuario con los permisos correctos vincule la cuenta de facturación con el proyecto, pero pueden estar en cualquier ubicación. Ahora que ya tenemos todos nuestros recursos y nuestra cuenta de facturación, se preguntarán cómo sabemos cuántos recursos estamos usando y de dónde provienen los mayores costos. Es fácil y existen varias formas de hacerlo. En primer lugar, podemos usar los informes de facturación de la consola para obtener información general sobre nuestros gastos. Estos informes están preconfigurados. La facturación mensual muestra detalles de los consumos asociados a la cuenta de facturación. También podemos contar con los paneles de facturación personalizados en BigQuery y Looker Studio para obtener informes, análisis y visibilidad más granulares. Un panel de Looker Studio como este puede ayudarnos con una visión más gráfica de nuestra facturación. Este panel ofrece varias vistas con diferentes niveles de detalle. La primera vista es el resumen de costos de Google Cloud. Podemos ver los costos del año actual, costos del trimestre y costos del mes. También vemos las tendencias de los cambios mes a mes en dólares. Podemos agregar representaciones gráficas como pueden ser un gráfico circular que nos permita segmentar los datos con facilidad para ver cuánto representa cada servicio respecto de nuestra facturación total. También podemos filtrar por etiqueta. En este panel en particular hemos agregado granularidad a nivel de equipo, del servicio de Google Cloud y del entorno, como por ejemplo, entornos de desarrollo y producción. Tomemos la vista de costo por equipo. Contamos con cuatro equipos diferentes y podemos ver rápidamente que casi el 50% de la facturación está asociada al equipo de PSO, 33% al equipo de ingeniería y 16% al equipo de redes. También tenemos análisis de tendencias y podemos filtrar por rango de fechas, métricas, proyecto y servicio de Google Cloud. Podemos utilizar las mismas vistas a nivel de entorno. Estas son las etiquetas que creamos para nuestros proyectos e incluimos en las consultas utilizadas para exportar los datos. Por el momento, solo podemos ver el entorno de entorno de producción con un costo de 827 dólares. Y también contamos con un gráfico que muestra las tendencias. Pueden reutilizar esta plantilla con sus propios datos exportados sobre facturación, para lo cual agregamos instrucciones. Los presupuestos y las alertas sirven para administrar los gastos mensuales sin superar nuestros límites. Las alertas son importantes para evitar sorpresas en la facturación. Pueden configurar diferentes porcentajes para recibir notificaciones de la alerta a medida que aumenta el uso. Pueden recibir notificaciones por correo electrónico o permitir acciones automáticas mediante PubSub y Cloud Functions o Cloud Run. Esto puede incluir un cambio o cese en el uso de un recurso o el envío de notificaciones a un sistema de creación de tickets, como ServiceNow. El activador Previsión nos permite recibir notificaciones apenas exista una previsión que alcanzaremos el presupuesto establecido para fin de mes. Esto nos permite reducir gastos de ser necesario. Las etiquetas también pueden ayudarnos a administrar aplicaciones de Google Cloud a escala. Nos ofrecen claridad sobre los recursos en uso y nos ayudan a implementar, supervisar y administrar las aplicaciones una por una. También pueden darnos visibilidad sobre el uso o departamento o grupo y ayudarnos con el control de costos y la administración de recursos. Amamos los descuentos y por eso aquí incluimos algunos. En este vídeo nos concentraremos en COD y los SOD. Los COD, o descuento por compromiso de uso, permiten a los usuarios precomprar en cantidad. Estos descuentos son ideales para cargas de trabajo con necesidades de recursos predecibles. Al comprar con descuento por compromiso de uso, estamos obteniendo recursos de Compute Engine como de CPU, memoria, GPU, SSD locales y nodos de usuario único, a un precio descontado a cambio del compromiso de pago por esos recursos durante uno o tres años. Podemos obtener un descuento de hasta 57% en la mayoría de los recursos, como tipo de máquinas o GPU, aunque también podemos alcanzar un gran descuento del 70% por tipo de máquinas con optimización de memoria. En el caso de Cloud SQL, nos comprometemos en una cantidad de uso coherente medida en costo por hora de gasto según demanda equivalente, por un periodo de uno o tres años. A cambio, recibimos una tarifa con descuento para Cloud SQL o por el uso aplicable que cubra el compromiso. Podemos adquirir COD desde cualquier cuenta de facturación de Google Cloud y el descuento se aplica a cualquier uso apto para los proyectos que paga esa cuenta. Cualquier excedente de uso se cobra de acuerdo con la tarifa según demandada. Los SOD o descuentos por uso continuo son uno de los puntos diferenciales más importantes de Google Cloud. Existen grandes descuentos para recursos de Compute Engine en cargas de trabajo que se ejecutan durante gran parte del mes. Las instancias de VM interrumpibles constituyen otra gran forma de reducir costos si cuentan con instancias tolerantes a errores y pueden tolerar posibles interrupciones de las instancias. Los descuentos permiten ahorrar hasta un 80%. No duden en hablar con sus equipos de ventas para ver cómo optimizar sus entornos y aprovechen los descuentos posibles. Nuestro sitio de documentación incluye una gran variedad de recursos y guías para que puedan conseguir las mejores opciones de facturación. Les recomiendo que consulten la documentación antes de tomar una decisión. Ante cualquier consulta pueden contactar a nuestro equipo de asistencia para facturación en cualquier momento. En la descripción incluimos recursos que pueden ayudarlos a entender mejor estos conceptos. No se los pierdan. Con esto podemos dar por finalizado el video. Luego de haber analizado recursos y organizaciones de Google Cloud, administración y conceptos de facturación, descuentos por compromiso de uso COD y descuentos por continuo uso SOD, recursos adicionales. Tenemos más contenidos interesantes para compartir con ustedes, así que quédense allí. No olviden darle me gusta al video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones sobre nuestras próximas entregas. Nos veremos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!